Música Sean bienvenidos nuevamente a este nuevo video de su canal Alejandro Novedades TV Como siempre encantadísimo estar nuevamente con todos ustedes Hoy hablaremos un poquito de si hubiera la posibilidad de que Araceli Arámbula estuviera en la tercera y última temporada Luis Miguel la serie. El uso de la imagen de la actriz en la tercera temporada de la bioserie Luis Miguel era hasta hace unos meses un tema no resuelto. Se dice que Carla es realmente el papel detrás de la chule En esta nota todo sobre la polémica en torno a la expareja del cantante y su versión ficcionada La posibilidad de ver a Araceli Arámbula en la tercera temporada de Luis Miguel la serie vuelve a tomar fuerza con las nuevas revelaciones de la serie que este 2 de septiembre lanzó su tráiler y la fecha de estreno. ¿Será la chule interpretada en la parte final de la serie del sol finalmente? Hasta el momento no hay nada confirmado por parte ni de Diego Boneta pero algunos medios mexicanos y latinoamericanos están dando a entender que Carla el nuevo personaje anunciado por el propio protagonista de la producción mexicana sería en realidad la recordada actriz de Soñadoras Sobre Carla sabemos que hasta el momento que será interpretada por la mexicana Alejandra Ambrosi Incluso la gente dio por hecho en sus comentarios que Carla es Araceli Arámbula pero repetimos hasta el momento no hay una versión oficial que confirme Si este video te ha gustado no te olvides suscribirte, compartirlo y regalarme un inmenso like si más hasta el próximo video